Bueno, yo llegué a Medellín gracias a una gestión que se hizo por parte de América. La presidenta Marcela habló con el profe Álvaro que necesitaba una central. En cuanto a eso hablaron, se llegó a un acuerdo y bueno, yo ya viajé acá en enero de 2023 y ya llevo prácticamente dos años acá en la institución. Y bueno, por mi parte, también llevo aproximadamente dos años en la institución. El profe Álvaro me llama, me cuenta el proyecto y bueno, yo estando en Millonarios ese año anterior he decidido quedarme pues acá en Medellín y bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Bueno, para mí el recuerdo más memorable sin duda es el gol que le marcó a Pereira. Algo que venía siempre buscando, que siempre lo entrenaba mucho en los entrenamientos y bueno, gracias a Dios se me dio el gol. Bueno, así también en cuanto al gol, ese gol que hice contra Pereira de penalti que llevaba un semestre anterior que el penal lo había errado y ese fue como sacarme esa espinita y ese desahogo del gol. Bueno, lo verdad, lo más bonito de ser futbolista profesional, primero que todo para mí es como ser un orgullo para mis padres. Cada vez que hablan de mí, hablan con mucho orgullo, con mucho amor y yo creo que eso es lo primordial en todo. Y de pronto en lo distinto, de pronto de ciudad, es como acá es una ciudad un poquito más futbolera, se ve muchísima gente más haciendo deporte y bueno, es una parte muy bonita. Bueno, en cuanto a ser el orgullo de la familia, eso siempre va. Y bueno, también la parte profesional, llevarlo a la vida cotidiana, yo creo que es muy importante. Y ser profesional me ha enseñado mucho a ser persona también y yo creo que eso es lo más bonito. Y bueno, en cuanto al club, siento que es una ciudad muy bonita en la cual pues soy de acá, entonces aprovecho mucho estar en mi tierra y se siente uno como en casa, la verdad. Bueno, sí, obviamente nos habíamos enfrentado, yo estando en América y vivo estando en Nacional, pero nunca habíamos tenido como ese feeling de hablar ni nada, soy acá en Medellín. Sí, yo ahí la distinguía obviamente en América por su juego, porque pues entre las profesionales nos conocemos y sabía pues de su talento, pero no había tenido pues el privilegio de compartir cancha con ella. Bueno, mis inicios fueron formación en Alianza Guayacanes, un club en la ciudad de Cali, en el norte. De ahí el equipo, obviamente la mayoría eran mayores y cuando sale de la liga profesional en el 2017, cada una fue a buscar sus equipos profesionales. Yo quedo ahí con las niñas y también me doy la oportunidad de irme a probar a América en la categoría sub-20, que salieron las convocatorias en el 2018. Ahí ya tuve un paso en categoría sub-20 con América y gracias a Dios en el 2019 pude debutar. Hasta el 2021 que estuve con América y ya en 2022 tuve la oportunidad de estar acá en Medellín. Bueno, yo inicié primero en la calle con mis primos, con mis amigos jugando. Más adelante se da la oportunidad de entrar a un equipo en Marinilla, pero de microfútbol. De ahí más adelante hay un torneo acá en Medellín, están observando profes para la ponifútbol de ese año. De ahí hablan conmigo, con mis padres y empiezo ese proceso de la poni. Eso fue más o menos en el 2011, tenía 13 años, fue mi única poni, en la cual pues era la primer vez jugando fútbol. Una experiencia muy bonita, la verdad, donde nos fue muy bien en ese torneo, quedamos subcampeonas. De ahí en adelante me llama un club en Río Negro que se llama, en ese entonces se llamaba Club Atlético Paranaense. De ahí empiezo mi carrera pues como futbolista, llevándola de la mano también con el futsal porque me gustaba mucho, la verdad, me gusta todavía. Y de ahí cuatro años, cinco años más o menos con Paranaense, jugando Liga Antioqueña, donde quedé dos veces goleadora de la liga. De ahí pues también los profes hacían veedurías de selección Antioquia. Estuve también con selección Antioquia unos cuatro años más o menos, donde quedamos campeonas más o menos unas cuatro veces. Es campeona de Juegos Nacionales y ahí en adelante empieza esa carrera como profesional con el América de Cali, que se me da pues la oportunidad de ese primer año de Liga incluso. También puedes rescatar los torneos de futsal en Copa América, en Uruguay, con la selección Colombia de futsal. Y otro torneo de Copa Libertadores, también de futsal pero con Río Negro. De ahí pues hablando en lo profesional, América de Cali, seguido Nacional cuatro años, Millonarios y ahora pues Independiente Medellín. Gracias a Dios. Bueno, vamos para jugar Libertadores con el equipo boliviano Olgui Redi. La gestión se da por el agente Jorge Suárez. Él es el que hace como toda la gestión con el equipo y ya nos dice como que hay una oportunidad de jugar Copa Libertadores. Obviamente jugar Copa Libertadores siempre va a ser importante. Se toma la decisión y estaremos prácticamente dos, tres meses en Bolivia. Bueno, yo creo que esa oportunidad tampoco es casualidad. Las dos realizamos un gran torneo, un gran semestre pasado, lo hicimos muy bien y pues eso es lo que ven los demás equipos. De ahí como dijo Igle, nuestro agente que nos colabora, estuvo muy pendiente y se dio pues esa oportunidad gracias a Dios. Esperamos aprovecharla al máximo. Por mi parte es primera vez en Copa Libertadores de fútbol. Es la verdad una experiencia muy bonita. Esperamos aprovecharla al máximo y pues aprovechar estos meses que no tenemos liga acá en Colombia, aprovecharlo al máximo. Sí, obvio. Yo creo que es un torneo continental muy importante que reúne a los campeones de cada país y bueno, yo creo que como dice, es una linda experiencia ir a conocer otros países, otros equipos de otros países, jugadoras que uno antes veía por televisión y ahorita tiene la oportunidad de enfrentarlas o quizás estar también en el mismo equipo. Entonces la verdad es una oportunidad muy importante que también gracias a Dios sea por el trabajo bien hecho en este semestre con la ayuda de las compañeras y el cuerpo técnico. Bueno, para mí también es un sueño hecho realidad. Me hubiera encantado que hubiera sido con Medellín, la verdad. Pero bueno, es una experiencia muy bonita como dice Igle. Vamos a estar fuera del país, vamos a conocer, vamos a aprender muchísimo. Eso estoy segura y aportarle demasiado al equipo donde vamos a estar, si Dios nos lo permite. La experiencia que hemos ganado acá en Independiente Medellín y a lo largo de nuestra carrera profesional, mucha madurez, mucho compromiso, porque si un equipo de afuera nos da esa oportunidad de estar con ellos y reforzarlos es porque tenemos las herramientas suficientes para aportarles nuestro juego y nuestra experiencia y esperemos que con la ayuda de Dios y el trabajo en equipo se pueda hacer una gran presentación. Sí, de mi parte pues la experiencia de todos estos años no es casualidad como te digo y nada, la idea es aprovechar pues al máximo esto. Desde lo individual y pues futbolístico, la velocidad, los centros y la llegada a gol, yo creo que es lo más importante. Hablando del equipo, las compañeras, yo creo que se tiene un gran equipo, son unas buenas compañeras, la alegría que se transmite en la cancha, fuera de ella y por fuera del equipo no sé, de pronto la comida, la familia, como el ambiente, porque pues la verdad Colombia es algo mágico, pero bueno eso es lo que más se va a extrañar. Sí, extrañaremos la familia, los amigos, igual pues nosotras como futbolistas sabemos que a eso estamos expuestas en salir, pero igual pues si queremos conseguir algo debemos arriesgarnos y aprovechar al máximo todas las oportunidades que se vengan. Obviamente extrañaremos las compañeras, el cuerpo técnico, pues llevamos un lindo proceso y eso yo creo que es lo que más se va a extrañar. Yo le diría que siguiera trabajando con las mismas ganas, que siguiera dando el máximo esfuerzo en todo, que siempre siguiera trabajando con mucho amor, con mucha resiliencia, obviamente van a haber muchos obstáculos, pero eso es lo que nos va a hacer cada vez mejor, nos va a hacer una mejor jugadora, una mejor persona, que en estos momentos la familia está muy orgullosa, hablan de nosotros muy orgulloso y la verdad es que siga trabajando con muchas ganas, que cada vez esos sueños se van a hacer realidad. Bueno, yo le diría que sí lo estamos logrando, que sí se vale soñar, que sí se vale salir adelante, creer, tener fe, ahora se ve reflejado y seguir de la mano con Dios en que van a venir cosas mejores y seguir soñando en muchas cosas más grandes. Bueno, el hinchado, obviamente agradecerle por el apoyo en este semestre, en el semestre pasado también, siempre estuvieron ahí con nosotras, pegándose el viaje a Itagüí, que obviamente sé que para muchos quizás era difícil y aún así iban a acompañarnos, agradecida totalmente con ellos porque la verdad cada vez que nos acompañaban sentíamos el jugador número 12 ahí en la cancha y fueron vitales para nosotras y que nos sigan apoyando, que nos sigan viendo, que llevamos el escudo de Medellín en el pecho representándolos por fuera y cada vez lo queremos hacer mejor para dejar el nombre de Medellín en alto. Bueno, primero agradecerles porque siempre están presentes, a los que nos apoyan siempre, que lo sigan haciendo, nosotras seguiremos dando lo mejor para seguir llamando a muchos más hinchas, para que vengan y se enamoren más del fútbol femenino. Yo creo que viene creciendo mucho en Colombia y en todos los países y eso se ha venido reflejando y la idea es que sigan apoyando. Como dijo Igles, llevaremos el escudo a todas partes con el mayor orgullo y representándolos de la mejor manera. ¡Fini!